¿Qué es la Feria Internacional del Libro de Venezuela? Que estamos aquí a través del canal Cultura Venezuela, que nos pueden visualizar a través de YouTube. Exactamente, es fácil, usted coloca Canal Cultura Venezuela en YouTube y lo va a encontrar. De todas maneras yo tengo allí a mi apuntadora, a mi telepronter, allí que está haciendo seña, esa es mi chuleta, que es arroba canalcultura-ve en Twitter. Porque no creo que me lo aprendí ya, yo me lo sé, pero usted se lo tiene que aprender. Todo va por momentos... Sí, es que yo me lo aprendí, pero yo lo sigo ya. Claro, porque usualmente cuando tú lo sigues ya no lo empiezas a buscar. Exactamente, ya no los buscas porque ya los tienes. Mira, pero contando cosas, tenemos aquí a nuestro lado a uno de los invitados. Él es Javier La Escala, Javier Escala. Javier Escala. Javier Escala. Él es historiador, profesor, investigador del Centro Nacional de Historia del Centro de Estudios Simón Bolívar. Javier Escala es profesor de Lonearte, es analista internacional y bueno, ha dado mucho, 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 muchas herramientas a nuestro país por sus conocimientos. Bienvenido. Muchas gracias y bueno, buenas tardes. Sí, sí, es que... Un poco tímido, yo primero empiezo así y después comienzo a celebrar. Me da mucha risa porque él dice que es un poco tímido, pero fuera del aire estábamos conversando y conversando de muchas cosas. Tenemos como muchos temas, mucha tela para que contar. Y que yo soy un poco tímido, pero no me den cuerda. Sí. Exactamente. Es que fíjate una cosa, que estábamos conversando precisamente qué viniste a hacer, especialmente en este momento, en esta Feria del Libro. Bueno, el día de hoy tengo la presentación de un libro que publicó el Centro de Estudios Simón Bolívar, que es la campaña de Quito del historiador y militar peruano Felipe de la Barra. Eso fue un libro que él publicó en 1923, mientras estaba cursando estudios para ingresar como, como para egresar como oficial de Estado Mayor en la Escuela Superior de Perú. Entonces, ese es el libro que vamos a presentar el día de hoy. Mire, ¿a qué hora lo vas a presentar? ¿Dónde? A las 3 de la tarde en la sala, no me acuerdo ahorita la sala, pero a las 3 de la tarde, en la PUMBE, en la sala PUMBE. Ah, bueno, ya saben todos, a las 3 de la tarde en la presentación de este libro, es importante que nos muestres o que les enseñes a las personas qué es lo que se van a, de qué van a disfrutar, qué es lo que van a encontrar cuando compren ese libro. Bueno, ese libro en principio es una narración, fue la tesis que hizo Felipe de la Barra para egresar como oficial de Estado Mayor de la Escuela Superior de Perú, y es una narración cronológica desde la campaña de Quito, desde la liberación de Guayaquil en el año de 1820, hasta la consecución final de la liberación de ese territorio, que es el actual Ecuador con la Batalla de Pinchos. El 24... Ah, me están pidiendo aquí que cambie el cambio. El 24 de mayo de 1822, con esa batalla en la que el mariscal Antonio José de Sucre, que todavía no era mariscal, era general de división, logra la emancipación del actual territorio que conocemos como el Ecuador. O sea, que es un arduo trabajo. ¿Cuánto tiempo duraste para...? ¿Qué personas quieres agradecer? Bueno, antes que nada, al profesor Pedro Calzadilla, que fue antiguamente el presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, y actualmente a su presidente Alejandro López, que fue el que me dio la oportunidad, y por supuesto al general Franz Zurita, que es el que le hace el prólogo a este trabajo, de Felipe de la Barra, que fue, como lo estoy comentando, un militar peruano, nacido en 1888 y muerto en 1978. O sea, vivió 90 años, y bueno, no solamente fue historiador, fue militar, también fue ministro de guerra y marina, jefe de Estado Mayor, participó en la guerra contra el Ecuador en 1941, miembro de la Academia de la Historia de ese país, miembro de la Sociedad de Geografía, también del Perú, y presidente del Instituto de Investigaciones Históricos Militar, también allá en el Perú. O sea, fue un militar, fue profesor, además, de la Academia Militar allá en Perú. O sea, fue un servidor público y fue un historiador bastante prolífico en su obra. Ahora, fíjate tú, yo quiero que tú hagas al Canal Cultura de Venezuela, que tú hagas dos invitaciones. La primera, por supuesto, a la gente a que venga a la Feria del Libro. Y la segunda, a la gente esa que quiere escribir y le da terror. Que le da pena. Exactamente, les da mucha pena, les da terror, sienten que no pueden. Este micrófono sí se escucha bien, ¿verdad? Sí se escucha bien este micrófono. ¿Se está escuchando? ¿Nos estamos escuchando bien por allí? Sí. Ok. Entonces, esas dos invitaciones. Porque a nosotros, a algunas personas, no a todo el mundo, porque Venezuela es un país de lectores y de lectoras. Sí. Y también de escritores y de escritoras. Un país de artistas. Venezuela es un país donde todos ponemos un granito de arena para que la cultura, como siempre lo digo, siempre brille con luz propia. Pero hay personas, no muchas, que les da pena, que les da vergüenza. Les da temor. Les da temor. Comenzar a escribir. Comenzar a escribir, incluso ir a la Feria del Libro porque sienten que no van a encontrar quizás algo que compagine con ellos. Invita a esa gente. Bueno, sí. Lo primero es que la escritura, en principio, no es fácil. La escritura es un arte, pero que las personas con dedicación pueden desarrollar, ¿no? En principio, escribir requiere reflexión, requiere leer bastante. Por ejemplo, si uno va a hacer una novela, requiere haber tenido lecturas previas para recrear, para saber cómo se arma una novela. En cuanto a la narrativa ya histórica, también es una práctica, ¿no? Yo conozco historiadores que son muy buenos con la palabra, pero a la hora de, digamos, de escribir, de llevarlo al papel. De plasmarlo. De hacerlo de una forma muy accesible al público no pueden porque le empiezan a meter al discurso histórico cuestiones muy científicas. Lo hacen muy cuadrado, lo hacen muy enrevesado y al final esos trabajos terminan llegando a un público muy reducido. Entonces, el secreto de un buen historiador consiste en conservar un discurso que tenga rigurosidad científica, pero que a la vez sea de fácil comprensión a la gente. De fácil comprensión. Dijiste una palabra muy clave. De fácil comprensión. Porque no es fácil, o sea, no sé si tú piensas lo mismo que yo. No es fácil. Nuestra historia, o sea, conocer nuestra historia, que es tan amplia en tan poco tiempo. No es que no sea fácil, es que es compleja. Claro, es que es súper complejo. Es súper compleja. Y que llegue al corazón, al alma. Lo que pasa es que es donde se queda. Yo creo que es la manera de contarlo. Siempre, y que, ahondando en el tema que hay que descolonizarnos a través de la lectura, venimos muy acostumbrados a través del tiempo a un estilo muy particular de la forma en que el historiador nos cuenta esa historia, valga la redundancia. Entonces, al cambiar las formas, al hacerlas más accesibles, como tú bien lo dices, adquieres que más personas vengan, la busquen, la gusten y, por supuesto, la siguen. Es la forma de contarlo. Es la forma de contarlo. Y de verla, además, porque se suele ver la historia de manera cronológica, cuando la historia son procesos. Los sucesos, los hechos históricos están inmersos en un proceso. Y eso no se ve, o sea, eso se estudia muy poco. Por ejemplo, uno puede decir, Cristóbal Colón llegó al continente americano en 1492. Eso es un hecho. Pero ese hecho está inserto en un proceso, que es el proceso de la expansión europea en búsqueda de nuevos mercados. Ahí es en donde se está insertando aquella realidad. Y, de hecho, en principio, Cristóbal Colón le está vendiendo a los reyes católicos un viaje al occidente para llegar más rápido a la India, que es en donde estaban las especies. Entonces, está inserto en ese proceso de expansión comercial que están teniendo los reinos europeos a partir del siglo XVI, exactamente, cuando empieza esa expansión en búsqueda de nuevos mercados. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un caso. La batalla de Boyacá, de Carapobo, está inserto en un proceso. Es el proceso de la crisis de la sociedad colonial. Y fíjate que son muchas aristas. Entonces, entenderla toda global es complejo. Pero hay sus formas, hay sus maneras. En la Feria Internacional del Libro, en el Canal Cultura Venezuela, podemos tener acceso a una forma de comunicarnos o a una forma de aprender accesible para todo público, suave, sabrosa, chévere, dinámica, didáctica, creativa. Hay muchas maneras. Recordemos algo. Pero, eventualmente, hay aquella creencia que la historia es un órgano muerto que nosotros vemos e investigamos. Pero esta forma, las veces que hemos hablado de historias, nos ha presentado la historia como ese ser que siempre está cambiando, siempre está evolucionando. Siempre está cambiando porque el historiador, el que finalmente reatiza el discurso histórico, está sujeto a una época, a un tiempo. No es lo mismo la historia que se hacía hace 100 años a la historia que se está haciendo en la actualidad. Y no va a ser la misma la historia que se hace en la actualidad a la que se va a hacer dentro de 100 años. Porque el historiador siempre va a tener nuevas herramientas teóricas, metodológicas, filosóficas para analizar las sociedades en el tiempo. Hace 100 años se analizaba desde una óptica romántica, positivista. En el siglo XX, una óptica materialista, marxista. Y hoy se analiza desde otro, digamos, enfoque. Siempre la historia va a ser reescrita. Según la interpretación que tenga el historiador en la época que le toque vivir. Mira, Javier, nos quedan cinco minutos. Yo me voy a agarrar, creo, un poquito más. Claro, pero no le diga a nadie. No le diga a nadie. Pero es que, fíjate algo, nos estabas contando que hoy estabas presentando un libro, pero que vas a presentar otro. Bueno, mañana presento la obra de Vicente Lecuna sobre la campaña de Bomboná. Que fue la campaña que le dio la libertad al sur de Colombia, lo que es Pasto. Exactamente. Y el miércoles tengo otras presentaciones. Un libro sobre Piar y otro libro sobre la entrevista de Guayaquil. También que los que voy a presentar el miércoles los publico al CNH. O sea que ustedes van a ver aquí, hoy, mañana, todo lo que Javier tiene. Y el miércoles. Y el miércoles. La de Felipe de la Barra fue un trabajo como de un mes, más o menos, recopilando, buscando. Porque, acuérdate que esa obra salió en 1923. Ajá. Se quería re-imprimir, se quería sacar una nueva, digamos así, edición. Pero estaban los derechos de autor. Y como esa obra es de 1923, ya el autor tiene unos 50 años de haber fallecido, se pudo sacar. Claro. Y además esa obra es muy poco, no se conoce aquí. Esa obra se publicó, como lo dije, en 1923, cuando se cumplían 100 años de la liberación del Ecuador. Y fue su trabajo de grado para poder salir de la Escuela Superior del Perú. Mira, Javier, y aparte de presentar tus libros, ¿vas a comprar qué libros quieres? ¿Has visitado qué quieres? ¿Qué te vas a llevar? ¿Qué te quiere llevar? ¿Por dónde van los gustos? Bueno, vale, mira. ¿Por dónde van esos gustos? Si es por mí, comprar a siempre, pero ya... Yo soy un compradora, ha sido en el puente de la Fuerza Armada, me la vio comprando semanalmente allí. Compulsivo. Compulsivo. Del libro. Ya los libros no me caben en la casa, los tengo en el clóset. Entonces, saqué la ropa y los puse en el clóset, bajo la cama. Tengo los libros regados y, bueno, a veces se me complica porque cuando tengo que ir a buscar uno, siempre tengo que remover toda la casa porque no sé dónde están. Eso nos pasa. Libros, demasiados libros y, bueno, para limpiarlo, para sacarlo. Unos están en caja y, bueno, es complicado. ¿Y en tu biblioteca? Claro. Vas a tener que hacer un fichero. Recuerda eso que hacía 6.000 libros, son como 6.000 libros. Claro, pero ¿qué tienes que hacerlo? Es algo que siempre terminas de poderlo ubicar. Fíjate tú que yo iba a decir en tu biblioteca, perdón, en tu casa. Mi casa, biblioteca, aunque ya va a llegar un punto que ya creo que los libros van a terminar. Tú vives. Abellándose la casa. Mira, ahora le voy a hacer una pregunta un poco personal. Si quieres la responde. No, yo vivo acompañado. Ajá, ¿y no te han votado? ¿Y esa esposa? Me imagino que le gustan más los libros que han sido igual. Bueno, ella también se queja. Bueno, ¿hasta cuándo? Que vamos a morir a piados aquí. Nos vamos a morir asfixiados. ¿Ves aquí? Demasiado libros. El polo, la cosa. Eso ya leo. Soy un acumulador compulsivo. Pero siempre, gracias a Dios, los libros me han servido. Pero lo importante. Cuando he necesitado algo, lo he tenido ahí en la casa. Fíjense, eso es correcto. Así es. Porque esa es la idea de tener libros. No tenerlos para adornos, sino para leerlos. Siempre los he tenido ahí. Nunca me ha faltado material para cualquier cosa. O sea, mira, que tenemos que hablar sobre esto. Hay que hacer un trabajo sobre esto. Una conferencia con nosotros sobre esto. Tengo el libro ahí. Ah, bueno. Ya nos quedan nada. Nos quedan nada. Ya nos están haciendo más seña. Sí, ya nos están haciendo más seña que el penado 14 por allá. Paola Pertuz. Sí. Este, bueno. Parecen unos coach de béisbol. Exactamente. Es de en serio. O sea, la gente que no los ve, pero sí. Podemos vivenciar que parecen como figuras detrás de cámara. Sí, sí, sí. Toda esa gente que está aquí en este equipo de Canal Cultura Venezuela, les doy muchísimas gracias por esta oportunidad. Y los invito. Agarre su estación del metro de Bellas Artes. Camine rapidito. Es un momentico caminar hasta la Galería de Arte. Benito Juárez, que está ahí. La estatua de Benito Juárez, que está afuera. Es cruzar la Avenida México, señores. Es cruzar la Avenida México. De la estación del metro y listo. Y se viene. Hasta el domingo, ¿no? Hasta el domingo estamos aquí. Domingo 20. Hasta el domingo 20. Bueno, chao. Los quiero. Hasta luego. Besos. Vale. Año en México. Ignatura. ¡Gracias!